El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre Otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto, que lo haga Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Señor Jesús en la Palabra del Señor Nos presenta la dignidad del matrimonio Lo importante que es la dignidad del matrimonio Y nos presenta también la fidelidad Que tiene que haber dentro de esa respuesta A la unión del hombre con la mujer Porque ya no son solamente dos O no son dos Es una sola persona Y por lo tanto, como el hombre y la mujer Se forman uno en el sacramento del matrimonio Por lo tanto es uno la fidelidad Uno el amor Uno el compromiso Y uno el amor mutuo Por eso, queridos hermanos El Señor hoy en la Palabra del Señor Reafirma la indisolubilidad del matrimonio Es decir, la no ruptura del pacto Que Dios ha unido con nosotros Y la alianza que hace el hombre con la mujer Por tanto, hermanos El Señor nos insiste Que entre el hombre y la mujer Hay mucha complementariedad Además, también hay la apertura a la vida Y también la colaboración entre los cónyuges Queridos hermanos Oremos por tantos matrimonios Que de una u otra forma pasan por dificultades No es fácil llevar el matrimonio Pero con la ayuda de Dios Se torna un poco más comprensible Es muy importante Que entre el matrimonio Entre un hombre y una mujer Haya siempre el diálogo Y el respeto Para que haya entendimiento A lo largo de la vida No es fácil Pero el Señor siempre nos da la fuerza Para seguir adelante Oremos por los matrimonios jóvenes Oremos por los matrimonios Que de una u otra manera Llevan a cargo la responsabilidad De educar por los hijos Y oremos por los matrimonios Que están en crisis Pidámosle al Señor Que le regale a ellos siempre La fidelidad y el amor Que se juraron ante Dios Hasta la vida eterna Que el Señor los bendiga a ustedes Los bendiga a nosotros Y sepamos ser puentes siempre Para aquellas personas Que quieren reafirmar Su vida en el Señor Por medio del sacramento Y del matrimonio Dios les bendiga y les guarde Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!